¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo lo que te traje. ¡Tarán! ¡Qué cajota! ¡Guau! ¡Un unicornio! ¡Qué bonito! Oye, ¿se vamos a comer unas hamburguesas? ¡Sí! Morimos de hambre. Y ahora... Un poquito más bajo, porque afectan mis nervios. Les regalaremos a la festejada un unicornio. ¡Guau! ¿Otro? ¡Venga, todos! ¡Para acá! ¡Mira! ¡Venga, vengan! ¿Te gusta? ¡Dame! ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira lo que tiene aquí! ¡Es como el que tú tienes aquí! ¡Venga, alcánzame! ¡Por aquí! ¡Por allá! ¡Mira! ¡Mira! ¡Dámelo! 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 ¡Ven, preciosa! ¡Ven por allá! ¡Ya! ¡Dámelo! 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 ¡Arbelo! ¡ivan! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Dámelo! ¿Hijo de repente? ¡Espero que les haya gustado el! Sí, no, eh, todo muy bien, eh, gracias. Ahí está el pago. Gracias. Órale, 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 apúrate, antes de que echen de menos a la niña. ¡Ya! ¡Prende la camioneta ya! ¡Préndela ya! ¡Adiós, amigos! Dale, 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 dale. ¡Adiós, adiós, polígrafo! ¡Dale, dale, 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 dale! Perdóname, que mi nieta ya parta su pastel, ¿sí? Ay, sí, sí, voy a buscarla. Ve por ella mientras yo acomodo la velita y todo eso. ¿Sí? Ay, te puedo encargar el unicornio, mamá, que me maten. Gracias. ¡Brenda! ¿Te acompaña a buscarla? Sí, mira, ve tú para allá. Y yo la busco acá. ¡Brenda! ¡Mi amor! ¡Brenda! ¿No está Brenda aquí? ¿No? ¡Brendita! ¡Mi niña, Brenda! ¡Mamacita! ¡Brenda! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Brenda! ¡Ay, no sé dónde se habrá metido esta niña! ¿Qué pasó, mi amor? Pues que nuestra niña no aparece, mi amor. A ver, ¿quieres que vaya a ver por acá? No, a lo mejor está dentro de la casa. Seguramente. Vamos. ¡Brenda! ¡Brendita! ¡Brenda! ¡Brenda! Mi vida, sal de ahí, mi amor. ¿Dónde estás? ¡Brenda! 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 ¿La encontraron? ¡Mi niña, Brenda! ¡Brenda! ¡Brenda! ¡Vieron a Brenda! ¡Brenda! ¿La encontraron? No. ¿No ha aparecido? ¡Brenda! ¡Brenda! Mamá, ¿qué haces aquí? ¿No ha aparecido Brenda? No, no, no. ¿No ha aparecido Brenda? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya vieron por todas partes. ¿Dónde está en la alberca? ¡Brenda! No, no está en la alberca. ¿Dónde la alberca? Mi amor, no. ¿Dónde está en el cuarto de servicio? A la lavandería, vamos a la lavandería. Nosotros vamos a buscarlo otra vez. Otra vez a la casa. Vamos a tranquilizar, hacemos a ver dónde está mi niña. Nada. Ya revisamos hasta en la cisterna y no está. También revisamos en el cuarto de servicio y en la cochera y nada. Es que no puede ser que mi hija haya desaparecido así nada más, no puede ser. Mi niña, mi Brenda, no está por ningún lado. Oigan, ¿y si se salió? No, 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 no puede ser. Ella sabe perfectamente bien que no se puede salir de la casa. Ella lo sabe. Además, no, porque estaba feliz en la fiesta con los payasos. Estaba feliz. ¡Piñaga! Sí, gracias. Eso fue. Los payasos. ¿Fueron los payasos? Samuel, tú organizaste parte de la fiesta. ¿De dónde salieron esos payasos? No lo sé, Saúl, mi secretaria los contrató. Supongo que de internet. ¿Cómo que de internet? ¿De internet? No. No de internet. ¿Cómo? No. No de internet. No puede ser. No puede ser de internet. Hay muchas cosas sucias en internet. No. ¡En internet! ¿Cómo que de internet, Saúl? No puede ser. No. No. Verá, estás en internet. No. Saúl. No. Tenemos que encontrar a mí. Sí. Sí. Me voy a mostrar. No sabemos nada de esos payasos y tampoco se han comunicado nada. Tranquilo, ¿sí? La policía ya está aquí y ellos sabrán qué hacer para encontrar a la niña. Además, en cualquier momento puede entrar la llamada de los secuestradores. Eso sí. Por favor. Mi amor. Por favor, Saúl. Te lo pido, te lo ruego, te lo suplico. Es algo. Quiero a mi hija. Sí, mi amor. Quiero a mi hija. Claro, estamos hablando. Quiero a mi hija. Claro que sí, mi amor. Saúl. Saúl. Mira, yo conozco un cuerpo de élite que se encarga de eso. De secuestros. No podemos esperar a que la policía haga algo. Podría ser demasiado tarde. No, yo pago lo que tenga que pagar con tasa de recuperarla. Llámalo ya. No importa. Ya me moría de hambre de tanta tensión. Sí, porque si nos cachaban, íbamos a dar directito al bote. Cállate. ¿Y lo dejas? ¿Para qué se dio cuenta que nos trajimos a la niña? ¿Se imaginan lo cercas que tienen aquí los contratos? ¿En qué quedaste? Pronto nos van a pagar. Y muy bien, dejaremos de vivir en esta posibilidad. Ahorita, cuando termine de cenar, me voy a hacer las llamadas al cuartel. Yo me quedo a cuidar a las niñas. Le voy a dar un sedante en la escuincla. No quiero que me dé problemas. Toma, hija, este tecito te calmará los nervios. No, yo no quiero nada, quiero a mi hija. Voy a buscar a mi hija, papá, voy a buscar a mi hija. Tienes que encontrarla. Ya se están haciendo cargo de ello. No, no, no. Se van a encargar de todo. Sí. Por favor, no, no, no. Vácila. También tu papá está al viento de todo. Bueno, tengo a su hija. Si quiere volver a verla, va a tener que pagar cinco millones, pero de dólares por ella. ¿Cinco millones? Yo no tengo ese dinero. Mire, mire, espérame. Déjeme reunirlo y ¿a dónde se lo tengo que llevar o qué? Le voy a dar la dirección donde los va a dejar. Pero nada de trucos. Su hija se muere. Por favor, no le haga daño, mi hija. Avenida de Limán, número 19, en frente del parque. Bueno, bueno. ¿Qué te dijeron? ¿Cómo está mi niña? Piden cinco millones de dólares de rescate. Tenemos la ubicación de la llamada. No se preocupe. Ya traeremos a su hija. Vámonos. Nosotros vamos con ustedes. No, nosotros sabemos hacer nuestro trabajo. Vámonos. Ya le dije que nada de trucos o su hija se muere. ¿Ya consiguió el dinero? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí? Danos a la niña. ¿Cómo? La niña, ¿dónde está? Ustedes no son policías. Déjenme. Pero no nos vas a entregar a la niña ahora mismo. O te vuelo la tapa de los sesos. No, no se puede decir nada. Además, eso era una orden. ¿Dónde está la niña? Si no quieres morirte aquí, pedazo de basura. Yo... Yo solo... Cumplí órdenes. La niña... Ella... Está... Está... Maldita sea. No nos dijo dónde está la niña. La niña. La niña. La niña. рус… La niña. Esa... Gracias por ver el video. Esta noche cayó un secuestrador en manos de la policía, donde el hombre murió. El hombre fue reconocido bajo el nombre de Efren Lagos Luna. Me tengo que ir de aquí. ¿Pueden saber que me traje las niñas? Vámonos, vámonos. Carmela, Carmela, levántate. Levántate, cállate, cállate. Levántate, nos tenemos que ir de aquí. Párate, párate, levántate. Arriba, arriba. No me importa, guarden silencio. Vámonos, vámonos, rápido, rápido. Vámonos, vámonos. Vámonos, corriendo, vámonos. Cómete eso. Pero a mí no me gusta la vena. Pues si aguantas el dulce que hay, cómetelo. Sí, señora. No me digas señora. Dime sí, mamá. A ver, no te oigo. Sí, mamá. Así como me dice mi Carmencita. ¿Cómo me dices mi vida? Mamita. Cómete tu cerealito. Pero yo también quiero cerealito. Para ti no hay, ya te lo dije. Cómete eso. Y si quieres, y si no te quedas sin comer, tú decides. Hasta las flores extrañan a mi brendita. Le gustaba tanto cuidar las flores. Por eso las flores crecen tan bonitas. Porque tu voz las hace florecer. Me encanta la canción que le cantamos a las flores, abue. Sí, cuando la cantamos juntas me hace sentir muy feliz. A mí también, abuelita. Es nuestra canción. ¿Algo así como nuestro secreto? Sí, mi niña. Ay, mira. Ya le hacía un piecito a estas flores. Ahorita te voy a enseñar cómo trasplantarlas. Y a estas flores les vamos a quitar las hojas estropeadas. Me gustan mucho las plantitas, abue. Vamos a ponerle muchas a la virgencita. Sí, claro. A ella también le gustan mucho. Mira, vamos a ponérselas. A ver, vamos. Te quiero mucho, abue. Y yo a ti, mi niña. Y yo a ti. Y yo a ti, mi niña. Y yo a ti. Mamá. Sabía que estarías aquí, en este jardín que cuidaban tan celosamente, mi niña y tú. Sí, hija. Lo quiero mantener muy bonito para cuando regrese mi nieta. Se lo he pedido tanto a la virgen. Y yo también se lo pido. Morenita linda, escucha nuestros ruegos. Que Brenda sea rescatada, sana y sarla. Que volvamos a verla. Madre mía. Por favor, escúchame. Tú eres madre y sabes lo que se sufre por un hijo. Tráemelo de vuelta. Te lo ruego, te lo suplico. Ayúdame a recuperar a mi hija. Adiós. ¡Wow! ¡Qué bonita rosa! ¡Mira, mamita! ¡Mira! ¡Qué bonita rosa! Para rosas estoy yo. Mejor termine el quehacer y recoge todo lo que ensuciaste. ¡Órale! Sí, ya traje la cubeta. Pero eso que fue mi hermana la que ensució. Deja de decir mentiras de tu hermana Carmen. Ella es una niña muy bien portada. En cambio, tú eres una escuencla muy grosera. Vas a terminar de hacer el quehacer, porque si no te voy a dejar sin comer. ¿Entendiste? Sí, mamita. Yo hago el aseo, pero no te enojes. Pero vas. No te voy a dejar. 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 ¡Ay, qué rete chula estás! Ni hueles rete bonito. Nada más que aquí te quedas escondidita. Porque si te ve mi mamá, híjole, la que se merma. Ya ves que la última vez que le dije que eras la misma que había visto hace años, se enfurió y me agarró a catorrazos. ¡Brenda! ¡Brenda! Ven a darle de desayunar a tu hermana ahorita. Sí, ya se erró. Aquí te quedas. ¡Brenda! ¿Dónde demonios estás? Te estoy diciendo que tu hermana se tiene que ir a la escuela. ¡Animo que se vaya con el estómago vacío! ¡Hazle de desayunar, pero ya! A ver, ¿le puedo hacer unas huevitas a la mexicana? No, guácala. Huevos no. Mamá, dile que me haga otra cosa. A ver, hazle un sándwich de jamón con queso. Pero rápido, no quiero porquerías. Hazle algo bien. Cada vez te vuelves más lenta, más floja. Ese, no, el jugo de naranja ya lo tengo listo. Ni creas que me voy a tomar el jugo así, ¿eh? No me lo diste enseguida y ya he perdido sus propiedades. Ahorita es pura azúcar y no puede engordar. Es que te digo que tu hermana es una tonta. Por eso no vale la pena ni mandarla a la escuela. Porque es una bruta que solo sirve para limpiar. Y a veces, ni para eso. El sándwich. Ay, no, ya me voy. Esta tarde es una lenta y me va a hacer llegar tarde. Y hoy tengo examen. No, no te puedes ir sin desayunar. Es culpa de Brenda. No te puedes ir con el estómago vacío. Es tu culpa, estúpida. A ver, dame eso. Demasiado tarde. Por eso no vale la pena pagar en mi escuela para ti. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Y ahorita que termines, te vas a ir a trabajar con don Roque. Porque ese dinero sí lo necesitamos. Mayonesa. Dame la mayonesa. Dámelo. Muchas gracias por prestarme su computadora, doña Chole.